Amén. Tengo una pregunta. Si yo estoy en comunión con Dios, ¿las cadenas se rompen solo para mí o también para mis descendencias, mis padres, mis hermanos y otros familiares? Wow, esa pregunta está interesante. Porque la salvación es individual. Pero ok, ella no está hablando de salvación, ella está hablando de liberación. Si tengo una comunión con Dios, yo como persona, ella está preguntando, ¿mis hermanos, mi padre, mis familiares pueden ser libres? Eso es lo que ella quiere decir, ¿verdad? Aunque solamente sea yo que tenga una comunión con Dios. Bueno, eso está. Mira qué pasa. Yo tengo entendido, yo tengo entendido que la Biblia dice que Pablo y Silas lo metieron preso. Entonces, ellos están en una cárcel donde ellos no son los únicos presos de la cárcel, ¿verdad? Y cuando ellos están ahí presos, dice que ellos empezaron a orar y a adorar. Y cuando empezaron a orar y a adorar, dice la palabra, y vino un temblor. Y en el temblor que hubo, dice que provocó que las cárceles se abrieran. Pero oye, esto está interesante, porque también hay otra historia. Pero seguimos aquí. Aunque las cárceles se abrieron, yo le preguntaba a Dios, ¿cómo es posible que no solamente se abrió la cárcel de Pablo y de Silas? O sea, no la cárcel, las celdas. Las celdas, sí. De Pablo y Silas no fue la única que se abrió. Se abrieron las que estaban alrededor. Se abrieron todas las que estaban ahí. Entonces, yo decía a Dios, wow, ¿cómo es posible que lo único que oraron y lo único que adoraron fueron Pablo y Silas? Y aunque ellos fueron los únicos que oraron y adoraron, yo dije, la celda de ellos es la única que tenía que abrirse. Es la única que tiene que abrirse. Pero sin embargo, esto está interesante, wow, qué buena pregunta. Toda una prédica se puede sacar de eso. Aunque ellos fueron los únicos que adoraron en esa cárcel, imagínate. Ellos eran los únicos santos. Ellos eran los únicos que oraban, los únicos que adoraban. Enfrente de ellos había un preso que había atracado. Al lado de ellos, a la derecha, había un atracador. Aquí había un asesino. Aquí había un delincuente. Todo era... Los únicos que oraron y adoraron fueron Pablo y Silas. Sin embargo, el temblor a causa de su comunión fue tan fuerte que no solamente la celda de ellos se abrió. Se abrieron las celdas de todos. Wow, amén. Pero hay algo más. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25, dice, Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Escucha. No dice que los presos adoraban. No dice que los presos oraban. Ellos estaban solamente escuchando. No eran partícipes de la oración con su boca, pero escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y las cadenas de todos. Escúchame. Yo siento la presencia de Dios. Wow, se prendió esto. Y las cadenas de todos se soltaron. No dice que la cadena de uno. No dice que la cadena de dos. No dice que la cadena de Pablo y de Silas. Ninguno adoraron. Ninguno de los presos tenía comunión con Dios. El único que tenía comunión con Dios era Pablo y Silas. Y por ellos solo tener comunión y estar cerca de ellos, los otros presos, todos se les rompieron las cadenas. Escucha esto. Y las cadenas de todos se soltaron a despertar el carcelero. Y para escuchar esto, porque quizá tú dices, wow, entonces sí, sí, pero hay un pero. Sí, aunque solamente sea yo que tenga comunión, es cierto que la cadena de mi familia se van a romper. Pero, pero hay un pero. Pero, cuando me esperen, pero, pero. Dice, pero, no dice el pero aquí, yo lo puse. Pero, dice, al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó una espada y se iba a matar. ¿Sabe por qué se iba a matar? Porque, dijeron, él dijo, wow, se escaparon todo. Y cuando pregunta el jefe, ¿quién era el que estaba atendiendo? Yo. Y yo estaba durmiendo. A mí me van a matar. Déjame matarme yo antes que me mate el jefe. Y dice que él se asustó porque él miró que todas las celdas estaban abiertas. Entonces, él pensó que todos se habían espaldas. El tipo sacó el colín, sacó la espada, sacó el machete y dijo, me voy a suicidar. Pero, escucha esto. Entonces, dice que, abriendo la puerta todo, dice, el carcelero sacó una espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, él pidió luz y se precipitó adentro. Y temblando, se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlo, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero se convierte a Cristo. Pero mira, para responder la pregunta de ellos, que me emocioné, fue sentir la presencia de Dios. Lo único que oraron y adoraron en esa cárcel fueron Pablo y Silas. Lo único que tuvieron comunión fueron Pablo y Silas. Pero aunque ellos fueron lo único, todos se les rompieron, se les desataron las cadenas y se les abrieron la celda. Esa era una cárcel física y las cadenas eran cadenas físicas. Pero estamos hablando ahora en un ámbito espiritual. Hay gente cercana a ti, familiares, amigos, que están atados, no físicamente, pero sí espiritualmente. Y por causa de tu comunión con Dios, puede ser que ellos sean libres también. Puede ser que ellos sean libres, pero para ellos poder ser libres, aunque ellos no abran la boca para adorar contigo, por lo menos ellos tienen que apretarte los oídos para escucharte. Porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué fueron, se les quitaron las cadenas a los presos? Por escuchar la oración y la oración. No solamente porque Pablo y Silas estaban orando y adorando, sino porque ellos lo escucharon. Estaban escuchando, ya. Entonces, es verdad que los familiares tuyos pueden ser libres a través de ti, pero ellos tienen que escucharte. No es como que tú estás aquí en Kansas y tu familiar está en Puerto Rico y tú lo llamas para hablar y él no quiere escucharte. Yo no creo que él vaya a ser libre. Él tiene que escucharte porque ellos, los otros presos, fueron libres. Pero ellos fueron libres porque escucharon. ¿Por qué? Porque, ¿dónde viene la fe? Dice la Biblia. Que la fe viene por el oír. Entonces, es probable que al ellos escuchar a Pablo y a Silas orando y adorando a la fe, le llegó. Y creyeron. Y fueron libres. Entonces, sí hay probabilidad de que aunque tú seas el único o la única que tenga comunión con Dios, tus familiares puedan ser libres. Pero para eso, ellos necesitan escucharte. Amén. Aleluya. También hay promesa con eso. En la palabra dice, creen en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Entonces, también hay promesa. Si tú te metes con Dios, oras, buscas de Dios, le crees, hay promesa que tu casa también será salva por tu fe y por tus obras. Así que, aunque ellos estén lejos, ora por ellos, intercede por ellos y Dios tenga misericordia y ellos tengan un encuentro con Dios. Y, bueno, sean salvos también. Amén. Escucha esto, escucha esto. Amén. Porque esto está bien interesante. Me cautivó esa parte de Pablo y Silas, alabos en nombre de Dios. Me cautivó y yo creo que Dios le puede estar hablando a alguien. Mira lo importante que es de tu ser el que tome la iniciativa. Lo importante de tú tomar la iniciativa y tú buscar a Dios, aunque otros no lo busquen. Tú decidir adorar, aunque otros no quieran adorar. No importa quién te rodea, estés rodeado de gente, familiares, que quizás no quieran compartir la misma fe que tú. Si tú puedes adorar y adorar, tú estás provocando que los que te rodean también sean libres. Dios puede libertar a tus hijos por vía tuya. Dios puede sanar a tu esposo por vía tuya. Dios puede transformar tu cónyuge, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tu familia por vía tuya. Es impresionante. Pablis y la adoraron. Y no solamente las celdas o las cadenas de ellos fueron rotas o abiertas, sino la de todo lo que estaba a su alrededor. Es que cuando Dios llega, Dios es tan grande, que Dios no puede llegar solamente donde ti. Dios es tan grande que Dios choca con todo el que está al lado tuyo. Porque Él es muy majestuoso, muy grande. Entonces, cuando tú buscas a Dios y tienes un hijo enfermo, es probable que Dios te embusque a ti, pero que hasta tu hijo recibe esa sanidad. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Seguimos, que hay muchas preguntas. Para que usted pueda realizar su pregunta y para que nosotros la podamos responder, vaya a nuestro YouTube. El link de nuestro YouTube está en el perfil y vaya al YouTube como Evangelista David Rodríguez y ahí le podemos responder. Amén. Ok, tenemos una pregunta que nos dice que trabaja muchas horas y no acostumbra a orar fuera de su casa. ¿Le cuesta mucho mantener una relación con el Señor? Si le podemos dar un consejo de cómo mantenerse conectado a Dios. Amén, dale un consejo. Amén, amén. Una sería mantener la oración, como decía David. Para orar no se tiene que estar hablando, gritando, caminando o de rodillas. Sí. Usted puede estar trabajando y en su mente estar orando. Por ejemplo, en la computadora y estar orando en su mente. Padre, te pido por mi casa, por los niños, por esto, por lo otro. Usted está orando, ya está conectado con Dios. También otra forma sería escuchar prédicas o adoraciones en su tiempo libre, en su lonche, descanso, en su camino al trabajo o de trabajo a la casa. Siempre busque un momento para conectarse con el Señor. Y créanme que aunque usted lo mire como poco, Dios lo ve como mucho porque usted está poniendo un esfuerzo para conectarse con Él. Y verá que Dios lo va a llenar y esa relación se va a fortalecer. Amén. Esa pregunta va un poco relacionada con otra persona que preguntó que cómo puede fortalecer su relación con Dios. Y una sería igual la misma respuesta. Conectarse con Dios en el momento que tú tengas. Orar, buscar de Dios la palabra, prédicas o adoraciones. Siempre buscar una forma de conectarte con la palabra de Dios para seguir siendo llenada o llenado y fortalecer esa relación. Dice, hay un comentario que dice el hermano Sabi. Dice, estoy leyendo tu libro, conviértete en lo que Dios quiere que sea. Wow, muchas revelaciones y está tremendo. ¿Cuándo sale tu segundo libro? Dice, bueno Sabi, esa pregunta está buena. Precisamente ayer, ayer, estaba hablando con la editoría. ¿Ayer o antierro? Anoche fue. Sí, estaba hablando con la editoría que me imprimes los libros cuando yo se los envío. Bueno, entonces creo que estoy orando para poder sacar un libro antes de marzo. ¿Verdad Andrés? Sí, en el nombre de Jesús. En marzo, óyeme, no es seguro, pero estoy orando. Vamos a orarle a Dios para que Dios pueda bendecirnos financieramente para poder mandar a hacer el libro. Porque hay muchas revelaciones, el problema es que hay que pagar la impresión y todo eso. Así que también, si alguien quiere aportar, sembrar una semilla para nuestro próximo libro, también puede hacerlo al número que aparece acá en pantalla. Puede comunicarse ese número, puede comunicarse el correo, porque Dios ha puesto en nuestro corazón escribir un nuevo libro y vamos a trabajar en eso. Así que la persona también, si yo quiero, Dios me daba a entender que, porque a mí no me gusta, tú sabes, estar diciéndole a la gente, envíe su semilla. Pero yo entendí algo que no entendía al principio, que tú puedes hacer que la gente siembre, que tú puedes hacer que la gente sea parte, que la gente colabore. Por ejemplo, cuando Dios envió al profeta donde la viuda, que no tenía harina, solamente le quedaba un poco, el profeta le dice, o cuando envió al otro profeta, donde la viuda, perdón, donde la viuda, sí, que su esposo era criado, era discípulo del profeta, era trabajador. Y ella le dijo, mi esposo, tu siervo ha muerto. Entonces, él le dice, ok, busca aceite. Pero el que más me gusta es el profeta Elías, cuando le dice a la mujer, dame lo que tú tienes, aunque esto es para mí, para mi hijo, no, dame lo poco que tú tienes. O sea, y Dios la bendijo, cuando tú siembra en una tierra fértil, Dios va a suplir para ti y para tus hijos. Entonces, en este nuevo libro, yo voy a hacer algo que hice muy poco con el primero. Voy a abrir las posibilidades para que las personas puedan ser parte del proyecto. No, varón, ¿cuándo es que va a salir el libro? Yo quiero aportar para el pago de la impresión. Yo quiero aportar, entonces, yo lo que voy a hacer es que ese número, que esos nombres, Andrea, y esos números de esas personas que siembren algo para mandar a imprimir el próximo libro, yo quiero que tú lo escribas. Le pida el nombre, le pida la dirección, para cuando imprimamos el libro, mandarle ese libro gratis, por su semilla, no importa lo que ellos hagan sembrado. Por la semilla, claro. Y que estén ahí y orar por ellos. Entonces, sí, pero sí, sabe, vamos a hacerlo pronto. Vamos a estar trabajando en eso, profeta. Dios bendiga a la hermana Miguelina, que mandó ahí una semilla. Mucha bendición, hermana. Sigue con la pregunta, Andrea. Ay, aleluya. ¿Todos los cristianos tenemos un llamado? Aleluya. ¿Todos? ¿Todos los cristianos tenemos un llamado? Claro que sí, todos, todos tenemos un llamado, un propósito. Sí, claro que sí, todos. El problema es que muchos no queremos o no quieren responder a ese llamado. Y yo no lo juzgo, porque responder al llamado es difícil. ¿Tú entiendes? Pero quiero explicarle algo a esa persona. Quizás él está malinterpretando, porque no es lo mismo el propósito que el llamado. ¿Tú sabías eso, Andrea? Ya. No, tú no sabías eso. Oye, oye, oye. Es lo mismo el propósito y el llamado. Sí. No es lo mismo el propósito y el llamado. Eso es algo poderoso que Dios me estaba hablando hace unos meses. Bueno, en el año pasado, Dios me dio una prédica sobre eso. La prédica está en nuestro canal de YouTube, te la puedes buscar luego que terminemos. Dice, ¿soy un llamado o soy un escogido? No es lo mismo ser llamado que ser escogido. Y hay muchos escogidos que no han sido llamados. Eso está interesante. Por ejemplo, la Biblia dice, la Biblia dice, lo voy a buscar aquí brevemente. Dice que muchos son los llamados. ¿Pero qué? Pocos los escogidos. Amén. Pero lo quiero buscar, lo quiero buscar, lo quiero buscar para que la gente lo lea. Escucha esto, esto está interesante. Los que quieran escuchar esa prédica, pueden entrar en nuestro perfil de YouTube luego para que la escuches. Escucha lo que dice la Biblia, amor, en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 14. Dice, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Amén. Eso está interesante. Porque, bueno, los llamados son aquellos que tienen propósito. Todos tenemos propósito. Yo quiero enfatizar en eso. Todos tenemos propósito. Todos, todos tenemos propósito. Todos tenemos propósito. Pero no todos los que tienen propósito han sido llamados. Por ejemplo, hay gente con propósito. Hay gente escogida. Y hay gente llamada. Bueno. Todos tenemos propósitos. Yes. Pero no todos somos escogidos. Y tampoco todos los escogidos son llamados. Aleluya. Lo voy a repetir. Ya lo confundiste. No, 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 mira. Número uno, están las personas con propósito. Número dos, están los escogidos. Y número tres, están los llamados. ¿Qué pasa? Todos tenemos propósito. Todos. Estamos en la primera parte. Todos tenemos propósito. Porque tú estás vivo o estás en la tierra, no porque a tu mamá y tu papá se emborracharon y tuvieron una noche de pasión. Tú estás vivo por un propósito de Dios. Yes. Amén. Amén. Tú lo puedes quitar eso, amor. De un pronto, por favor. Dale, Andrés, se cerra. Sí. Bueno, voy a continuar, voy a continuar. Entonces, tú estás vivo o viva por un propósito de Dios. Y cabe destacar algo. Tú no viniste al mundo solamente a engordar. A casarte, a tener hijos y a trabajar. Eso es bueno. Eso es un deber. Y a multiplicarte, a tener muchos hijos. No, no, no. Tú viniste para algo mayor. ¿Verdad que sí? Yes. Todos tenemos propósito. Porque si no fuese así, nunca Dios hubiese hecho que naciésemos. Amén. Todos tenemos propósito. Ese punto está claro. Pero, ahora bien, no todos los que tenemos propósito hemos sido escogidos. Por ejemplo, la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hay personas que Dios la escoge. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, un Pablo. Esto te extraño porque mira, Pablo nunca estuvo buscando a Dios. Dios le llegó a Dios. Pero Dios lo buscó a él. Yeah. No fue Pablo que escogió a Dios, fue Dios que lo escogió. Pablo estaba en su mundo, en su desgracia, en su película. Pecando y haciendo y deshaciendo. Él y todos los discípulos, porque Jesús fue el que los encontró. Sí, sí, pero yo digo Pablo porque, yo digo Pablo, mira. ¿Por qué trastornó? No, 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 yo digo Pablo porque a Pablo lo escogieron. A los otros discípulos, la mayoría los llamaron. No es lo mismo ser un escogido que ser un llamado. Acuérdate que los otros discípulos, Jesús iba, por ejemplo, donde Pedro y Mateo y esa gente. Muchos de ellos estaban pescando. Él no lo escogió. Él prácticamente lo escogió, pero él lo que hizo fue que los llamó. Pablo, ey, y ustedes, síganme. Y ustedes, él le predicó, él le hizo un llamado. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Respondieron al llamado. Ok, dejaron toda su barca y lo siguieron. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús los llamó. Pero con Pablo fue diferente. Porque Pablo andaba en su, tú sabes, en su mundo, cabalgando en un caballo. Brum, bum, 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 persiguiendo a cristianos para matarlo. Y Dios no lo llamó, dice, Saulo, ¿tú quieres seguirme? No. Dice que, 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 que Dios, bum, lo tumbó del caballo. Una luz se apareció. Eso está en el libro de Hechos, la conversión de Saulo. Creo que también en otro texto de la Biblia. Él las relata en dos, en dos partes de la Biblia, la subconversión. Y Pablo cae en el suelo. ¡Pum! Y dice que miró al cielo y la luz era muy grande. Y Pablo estaba, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y para esto, me presento para ponerte como ministro. Nótate algo extraño. Dios no le está haciendo un llamado. ¿Tú quieres ser ministro? ¿Tú quieres ser predicador? ¿Tú quieres ser mi seguidor? ¿Tú quieres seguirme? Él no le está preguntando. Él le dijo, y para eso me he presentado a ti. Para ponerte como ministro. Oye, ni siquiera le preguntó, ¿tú quieres trabajar para mí? O sea, a él no lo llamaron. Porque, ¿qué es un llamado? Cuando tú eres llamado, tú tienes la opción de responder sí o no. Por ejemplo, si yo te llamo, el teléfono tuyo suena. Y cuando tú veas la llamada, tú tienes la opción si me contesta la llamada. O colgar. O no me la contesta. Entonces, Jesús hizo eso con muchos de sus discípulos. Dios los llamó. Ah, le predicaba. Síganme. ¿Ustedes quieren? Síganme. ¿Y ustedes? ¿Qué le hizo el tipo? Por ejemplo, no me acuerdo el nombre. Al avaricioso ese que le dijo, maestro güero, yo quiero estar contigo. Y le dijo, ¿tú quieres ir conmigo? Vende todo lo que tiene. Él le está haciendo un llamado. Y sígueme. Pero él nos respondió el llamado. Lo quiso. Si Jesús hubiese querido, no lo llama y lo escoge. ¿Cómo lo hubiese escogido? Ven, Pablo, escoge. Ya ven, camina conmigo. Entonces, a Pablo, a Pablo no lo llamaron prácticamente. A Pablo lo escogieron. Esto está interesante. Hay gente que Dios le ha depositado tanta unción, tanta grandeza y tiene un propósito tan valioso en la tierra que Dios ni siquiera, esto suena raro, pero que Dios va a buscar todo lo posible para escogerte. Dios va, por eso hay gente que se quiere descarriar, se quiere meter a la discoteca y allá encuentran a alguien que le predica, se meten aquí, se meten allá, porque Dios lo escogió. Y Dios no quiere. No, no, no. Lo que yo he puesto en ti, yo no voy a dejar que tú lo desperdicie. Yo escuché un testimonio de un evangelista amigo mío de New Orleans. Y él, él dijo, no, antes yo estaba en la iglesia, pero descarriado dentro de la iglesia. Sí, porque la gente cree que descarriado solamente está afuera, hay mucho descarriado dentro de la iglesia. Y él decía, hermano, y un día yo iba a Puerto Rico. Yo lo quiero mucho, él es muy gracioso. Yo iba a Puerto Rico, dice él, y un día, yo siendo cristiano, salí de la iglesia. Escucha esto. Salí de la iglesia y me metí en una discoteca. Barón, es que yo estaba frío, barón. Saliendo de la iglesia, oye, se metió en una discoteca. ¿Y qué pasó? Le digo yo, porque el chisme estaba bueno. Y dice él, ¿qué pasó? No, no es broma. El chisme no, le dio testimonio, porque él está hablando de él. Es para que se vea que interesante. Y dice él, y que cuando yo me metí ahí, se me acercó una muchacha, lindísima, con una falda por aquí, pegada, y se me acercó y me dijo, vamos a bailar. ¿Y tú sabes lo que él le dijo? ¿Sabes lo que yo le dije? Le digo yo, dime. Le dije, ay, no, no, yo no puedo, yo soy cristiano. ¿Y qué anda haciendo él? Pero estaba metiendo en una discoteca. Dice, ay, no, no, no sé, Dios me libre. Yo soy cristiano, pero desgraciado, ¿qué tú haces ahí en esa discoteca? Pero lo más fuerte no fue la respuesta que le dio. Lo más fuerte fue lo que le dijo la muchacha después. ¿Sabes qué le dijo la muchacha? Yo también. Miró para allá y miró para acá y dijo, sí, yo también. Lo más mentido en una discoteca. Pero sin embargo. Ay, Dios mío, yo también soy cristiano. Sin embargo, ahí lo buscaba Dios. Porque hay gente que Dios la escoge. Hay gente que Dios la escoge para cosas grandes. Y los llamados son aquellos, como te dije, que Dios los llama, no, por medio de un mensaje, una prédica. Y ellos tienen tiempo siendo llamados, Andrés, y no quieren responderle a Dios. No, yo estoy bien así. No, no, después. No, mañana. Mañana puede ser tarde. Respóndele el llamado a Dios. El llamado al ministerio. El llamado a la conversión. El llamado a ser parte del reino de Dios. Dios te está llamando, contéstale. Porque puede ser que un día sea tarde. Bueno, nos fuimos lejos. Sigan haciendo sus preguntas, que vamos a darle. Muy buena pregunta. Aleluya. Ok. Bueno, una hermana dice, ¿cómo puedo orar para hacer rompimiento de brujería, etcétera? Amén, dile. La oración, aleluya. Bueno. Esto es tocando el tema de liberación y rompimiento a esas maldiciones que nos envían, que puede ser brujería, hechicería, o cosas así. Entonces, una sería buscar un apoyo de tu pastor o líder que pueda hacer una liberación a ti, a tu familia. Otra también, que tocamos en un tema un poco más a detalle en el video que hicimos de la liberación, sería, tú puedes orar por ti misma y reprender y cancelar todo lo que se haya enviado a ti. Pero para eso se ocupa autoridad. Así que te recomendamos que mires ese video que habla un poco más de la autoridad que tú tienes para reprender y cancelar toda maldición, toda hechicería que esté oprimiendo tu vida, tus finanzas, tu matrimonio. Y tú, en el nombre de Jesús, puedes echarlo fuera o romperlo para que esa palabra no traiga la consecuencia que está causando en tu vida. Sí. Amén. Mira, primero, hay una pregunta aquí, Andrea, que yo quiero ayudar a esta mujer. Y está desesperada porque miro ahí los comentarios. Se llama Stacy Sánchez. Dice, ¿cómo puedo recuperar la presencia de Dios? Pero antes que todo, quiero darle un saludo a mi amigo y hermano evangelista de Dallas, a Tino, que está ahí conectado. No sé si. Entonces, ¿te acuerdas de Tino? Que estuvimos en Lauren. Yes. Ya lo fuimos a saludar allá y le escuchamos predicar. Yo le bendiga. Un hombre de Dios. Dios te bendiga, varón de Dios. Si todavía estás ahí, Tino, Dios te bendiga en la mano. Muchas, muchas bendiciones. Así que, bueno, mira, esta pregunta, esta respuesta que yo quiero hacer ahora mismo, yo necesito que ustedes todos les presten atención. Porque es una pregunta que todos no hemos hecho. Y lo que no se han hecho esta pregunta, se la van a hacer en algún momento de su vida. ¿Cómo puedo recuperar la presencia de Dios? Alabados el nombre de Dios, dice esta mujer. Y, ¿sabe? Yo sé que esta mujer hizo esta pregunta con desesperación. Yo sé que esta mujer quizás hizo esta pregunta, Andrea, frustrada o quizás diciendo, ¡Wow! Padre, ayúdame que no quiero. Porque, ¿sabe qué? Yo estuve así una vez. No hay algo que se sienta más feo, más horrible, que vivir sin la presencia de Dios. Que estar lejos de la presencia de Dios. Eso se siente mal, Andrea. Ya. Bueno, yo escribí un mensaje que eso me, ese mensaje donde Dios me ha permitido predicarlo, eso ha sido un avivamiento que se ha librado. Y es sobre eso, sobre cómo recuperar la unción, cómo recuperar también la presencia de Dios. Y yo, mi mensaje, se utiliza como plataforma la historia de David. Primero la historia del sacerdote Eli, Israel, que ellos van a pelear y los filisteos les toman el arca. Que el arca en ese tiempo representaba la presencia de Dios. Ellos la toman. Ellos vencen a los israelitas. Y luego que vencen a los israelitas, les toman el arca. ¡Bum! La cautivan y se las roban. Cuando los israelitas llegan donde el sacerdote de ese tiempo, que se llamaba el sacerdote Eli, ellos llegan. ¡Mamá, sacerdote! ¿Qué pasó? Perdimos. Dice, ok, ok, ¿qué más? Tus hijos, tus hijos, tus hijos murieron en la guerra. Ah, ya, como quieres saber en el medio. Más criado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, bueno, agárrate. El arca, sí, no la robaron. Y dice que se asusta. Y dice que se asustó tanto que echó para atrás. No lo creo. Y cuando echó para atrás, tropezó y se desnucó y murió. Oye, 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 qué tan importante era la presencia de Dios para él y para todo Israel. Que le dijeron que perdieron y no le impresionó. Perdieron de nuevo la guerra. Dirá él, bueno, si perdimos, Dios nos puede ayudar para un día a vencer. Le dieron la segunda noticia. Tus hijos murieron. Tampoco lo turbó. Tan malo eran los hijos, no sé. O quizá él estaba diciendo, bueno, perdimos la guerra, no importa. Perdido hijo, no importa. Mientras tengamos el arca y la presencia, la presencia de Dios resucita muertos y nos da conquista. Perdimos, pero la presencia nos puede ayudar a vencer. Murieron los hijos, pero la presencia nos puede ayudar a resucitarlos. Pero cuando le dijeron, el arca, la presencia, también la perdimos. Ahí fue que él se asustó. Se asustó tanto que murió. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque él entendía el valor de tener la presencia de Dios. Yes. Hermano, mira, yo quisiera decirte esto, pero te lo voy a decir. Es decir, la presencia de Dios es tan útil, es tan eficaz que si tú tienes un ministerio y lo tienes sin la presencia de Dios, sin el reparto de su poder, de su presencia, de su unción, tú vas a tener un ministerio que vas a tener que empujar para que avance. Va a ser difícil, pero cuando la presencia de Dios estés en el ministerio, las cosas fluyen. Si tú tienes una empresa y en esa empresa no hay presencia de Dios, esa empresa tú vas a tener que hacer toda la estrategia de marketing, vas a tener que invertir dinero, mucho vas a perder, luego te vas a recuperar y vas a perder y tú te vas a frustrar, te vas a cansar. La gente que tiene empresa, pero no tiene vida porque son esclavos. No, no, yo soy independiente. Yo no, yo, yo no tengo, yo no soy jefe, yo no es jefe de nada. Sí, porque el hecho de que tú tengas una empresa, no quiere decir que tú eres libre, porque hay gente que son autoempleados, tú, tú, son esclavos de su propia empresa. No, no pueden respirar bien. Los empleados duermen mejor que él, porque él está pendiente de todo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está ahí. Tú no puedes dormir, pero cuando empresario, tú que me estás escuchando, hombre que tiene un pequeño negocio, eres empresario, no seas pequeño. Tú sabes, tiene la presencia de Dios en ese lugar, ese lugar va a progresar, va a prosperar, y no solamente va a prosperar en finanzas, sino que te va a dar paz, tranquilidad, van a venir gente que te va a ayudar a ministrar, tú vas a poder congregarte, todo, pero cuando la presencia de Dios, se pierde la presencia, cuando la dejas perder. Cuando Israel pierde la presencia, cuando ellos perdieron la batalla, cada vez que tú pierdes una batalla contra el pecado, tú pierdes la presencia, cada vez que el pecado te vence, tú pierdes la presencia. Cada vez que practica el pecado, pierde la presencia, y probablemente muchos de los que están aquí cometieron errores, perdieron una batalla, cedieron a la tentación, hicieron cosas que no tenían que hacer, y quizás perdieron la presencia. Dale like o suscríbete a este canal, deja tu comentario y también tu pregunta, porque esto necesito que lo escuche mucha gente, mientras más usted interactúa con nosotros, a más personas le llegue. Quiero que esto le llegue a mucha gente. Ellos pierden la presencia, y por muchos años, por mucho tiempo, Israel se queda sin el arca. Pero llegó David, y ahí es donde voy a responder la pregunta, necesito que todo el mundo pueda dedicarle un minuto de atención a esto que voy a decir ahora. Pero por un minuto, ellos miran que David cuando llega y se posiciona, David dice, aquí falta algo, aquí falta el arca. Y entre tanta gente, Andréa, el único que tomó la decisión de recuperar el arca, o sea, de recuperar la presencia de Dios fue David. A nadie más le había interesado pelear por la presencia, salir por la presencia, recuperar la presencia, el único fue David. Pero ¿por qué? Porque David se dio cuenta que Israel no era el mismo, que Israel ya no daba buenos frutos, que la familia de Israel estaba en depresión, que Israel estaba propenso a que cualquier enemigo lo atacara porque no tenía la presencia. La presencia lleva con ella protección, salud, prosperidad, bendición. David dijo, Israel se va a caer en pedazos si nosotros no recuperamos el arca, recuperemos la presencia. Y número uno, aquí va la respuesta, ¿cómo se recupera la presencia? Entendiéndola, entendiendo que no la tienes. Wow, reconociendo que no la tienes. El primer punto para recuperar la presencia de Dios es... Primero reconocer que no la tienes. Reconocer que no la tienes. Así que esta mujer que me hizo esta pregunta, yo te felicito. Yo te felicito porque ya tú diste el primer paso. El primer paso es que reconoce que no la tienes. El problema de hoy en día, Andrea, es que la gente no quiere reconocer. Dicen que Dios está con ellos cuando ya Dios no está con ellos. Dicen que están bien cuando saben que no están bien. Dicen que su matrimonio está... ¿Cómo está tu familia? Ay, bien, hermosa, mentira. No reconoces que tienes problemas. Dicen que estás bien cuando tienes adicciones a ciertas cosas. O sea, estás viviendo esta vida de pecado. Tienes vicio, no de sustancias ilegales. Puede ser de cosas legales, pero que todo en exceso hace daño. Y estás inviciado con, qué sé yo, un canal, un programa. Cosas que no tienes que ver. Cosas que no tienes que hacer. Y dicen que está bien. Por no reconocer tu situación actual, nunca va a cambiar. ¿Cuál es el primer paso para que un gordito rebaje? Reconocer que está gordito. No, el primer paso no es ir al gym. El primer paso es mirarse al espejo y decir, oye, ya yo no soy el templo del Espíritu Santo. Yo soy el concilio del Espíritu Santo. Mira qué grande estoy, mira qué gordito. Aleluya. No, no. Uno se está riendo, pero no es un chiste. Ya. Es reconocer. Que hay una falta. Porque si no lo reconoces, nunca va a ser un... Entonces, David reconoció que a Israel le faltaba el arca. Y ese es el primer punto para recuperar la presencia de Dios. Sí. Y tú solo la presencia de Dios, todo lo que hemos perdido. Reconocer que no estamos bien. Yo siento su presencia. Humillarnos, arrodillarnos, decirle a Dios, yo no soy el mismo de antes. Decirle a Dios, yo reconozco que no estoy predicando como antes. Yo reconozco, si eres danzarina, que no estoy danzando como antes. Yo te reconozco que no estoy escribiendo como antes. Yo reconozco que no estoy orando como... Es reconocer, alabándose el nombre de Dios, el primer punto. Pero ¿sabe por qué David reconoce? Porque él miró el cambio. Él miró. Él escuchó. Él estudió. Él leyó cómo era Israel en los tiempos de cuando tenían el arca. ¡Wow! ¡Qué própero! ¡Qué bendición! ¡Qué protegido estaba Israel! Pero luego miró a Jorah. ¿Cómo es Israel sin el arca? Y era mucha la diferencia. Era mucha la diferencia. Y él dijo, necesitamos recuperar la presencia. Número uno. Gloria a Dios. David recuperó la presencia. Escribe ahí en tus notas cómo recuperar la presencia. Porque yo quiero hablar específicamente de eso en otro programa. Número uno. David recuperó la... Pero David... ¿Qué es lo que digo? David reconoció que no la tenía. Este fue el error que le pasó a Saúl, Andrea. Que Saúl pensó que tenía el Espíritu Santo cuando ya el Espíritu Santo se había ido. Porque acuérdate que dice la palabra. Y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y David seguía actuando como si tuviera el Espíritu de Dios cuando ya no lo tenía. Hablaba como si lo tuviera cuando ya no lo tenía. Caminaba como si lo tuviera cuando ya no lo tenía. Hay gente predicando como si tuviera la unción cuando ya no la tienen. Santo. Hay gente actuando como si Dios está con ellos cuando hace tiempo que Dios le dio la espalda. O que no... No que Dios le dio la espalda. Que ellos se la dieron a Dios. Ya. Por sus decisiones. Entonces, eso fue el problema que hizo que Saúl se hundiera. Que él no quiso reconocer que ya Dios no estaba con él por su pecado, por su desobediencia. Segundo punto para recuperar la presencia es entender que tú no lo puedes hacer solo. Porque cuando David iba a buscar el arca, dice que David, quien recibió la revelación de recuperarlo fue él. Quien reconoció fue él, pero no fue solo a buscarlo. Dice que hizo una reunión y convocó un equipo. Y fue con un grupo a recuperarla. Tú siempre tienes que, si estás casado, entrar a tu esposo en esa vuelta. Decirle, mira, vamos a levantarnos a buscar a Dios de nuevo. O si no estás casado, a un amigo o una amiga, vamos a buscar a Dios. Pero solo va a ser más difícil. Se ocupa a alguien. Amén. Y número tres, para terminar. Tienes que saber que la presencia de Dios, para recuperarla, tiene que comprometerte y aceptar la responsabilidad. Porque cuando David la busca, la presencia de Dios está diseñada para que la gente la cargara en los lomos. Por lo menos cuatro personas tenían que cargarla. Porque la presencia larga tenía unas barras donde quizás dos estaban adelante o dos más atrás. Así, en barra en los hombros. Pero David, cuando la va a recuperar, quizás porque pesaba mucho, no la puso, no la cargaron. La pusieron encima de unos animales para que los animales la llevaran en un carro, en un carrozal. Ah, porque así es más fácil. Pero ¿qué pasó? Se le cayó. Y hubo muerte, murió alguien. Y Dios se enfureció. Y después, cuando él la vuelve a buscar, ellos las cargan. Entonces, el tercer punto de recuperar la presencia de Dios es comprometerte. Porque cargar la presencia en el hombro, el hombro significa compromiso. Compromiso. ¿Por dónde empezar a leer la Biblia? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Bueno, por donde usted quiera, Pedro. Para entender lo nuevo. Bueno, yo recomiendo lo que a mí me recomendaron al inicio. Que es empezar con los evangelios. Primero conoce quién es Jesús. Quién era. Cómo obraba. Y ya después de los evangelios. Que serían Marcos, Lucas, Juan. Entonces, ya que leas eso, puedes leer ya. Si quieres saber acerca de los apóstoles. O quieres regresar al inicio en Génesis. O Proverbios. Proverbios es súper, súper, súper bueno. Porque te da una sabiduría. Te responde todas las preguntas de la vida. Realmente, Proverbios es un libro muy bueno. Así que empieza con los evangelios. Y luego te recomiendo que sigas en Proverbios. Y ya de ahí, pues. Como el Espíritu Santo te dirija. Amén. Aleluya. A ver. A un hermano que dice aquí. Cómo vencer los nervios o pánicos escénicos. Bueno, la práctica. La práctica te va a ayudar. Vamos cerca de eso. La práctica te va a ayudar mucho. Algo que tienes que entender. Es que el miedo los puedes vencer. Los nervios los puedes vencer. Pero eso no quiere decir que no lo vas a tener. No es lo mismo que se vayan a que lo venza. Lo que a veces no nos enseñan es que el miedo no se va o que los nervios no se van. Por ejemplo, hay predicadores como yo y muchos más que tienen años y hay personas que tienen más años que yo y de todo predicando y todavía siguen teniendo nervios. Yo escuché a un hombre que me dijo, wow. Yo le dije, tremendo. Y dije, sí, estaba nervioso. Yo le dije, tú estabas nervioso. Pero yo te difluyé. Y se notó. No, es que ellos, no es que los nervios se le van. Es que ellos saben dominarlos. Ahora bien, tu pregunta es cómo vencerlo, cómo dominarlo. Yo te puedo decir que algo que yo empecé a hacer fue ir de menos a más. Por ejemplo, yo hacía todo lo que me daba nervio hacer. Y yo empecé a practicar lo que es vencer los nervios. Por ejemplo, a mí me daba nervio llamar a fulano de tal. Un ejemplo. Llámalo. Pero no tengo nada que decirlo. Llámalo, aunque no tenga nada que decirle. Es para que emprendas a vencer tus nervios. Y lo llamaste. Ok, wow. Se me fue el nervio, wow. ¿Qué otra cosa? ¿A ti qué te puede dar el nervio? Eso es una buena llamar. ¿Qué te puede dar el nervio? No sé, hacer como una presentación, hablar en público. No, no, hago conceso. No sé, el teléfono es muy bueno. Pero a ti te da el nervio muchas cosas. Empiezas a decir. Pero esas son las que me dan más. Bueno, ¿qué otras? Hablar por teléfono. Empiezas a vencer cosas pequeñas que te ponen nervioso. A mí me da nervio hablar inglés. Háblalo. Es para que vayas venciendo poco a poco. Yeah. Después que lo venzas, dices, oye, pero ya, ¿qué pasó? Yo hice y nadie se rió de mí. A ti te da nervio que vestirte como a ti te gusta. Ponerte un traje o ponerte medio raro, medio funny, no sé. Viste así, aunque te dé nervio. Es para que vayas venciendo. Vayas acostumbrando tu mente a vencer los nervios. Ya luego, cuando te toque presentarte en escenario, ya tú tienes una disciplina de que tu cerebro sabe que tú sabes vencer tus nervios. Y dices, no, esto también lo voy a vencer. Después que yo lo voy a hacer, yo me tiro. Cuando yo me lance, todo va a pasar. Eso es así, poco a poco. Bueno, quisiéramos responder más preguntas, pero hasta aquí hemos llegado. Son tantas. Porque tengo que tomar un avión mañana a las 3 de la mañana. De madrugada. Ni siquiera empacado. Pero bueno. Hay muchas preguntas que no nos ha dado el tiempo para responderlas, pero le prometemos que si usted vuelve a hacer esas preguntas en el próximo en vivo o en el video que vamos a colgar para publicarlo, le vamos a responder su pregunta. Pero por cuestión del tiempo, pudimos responder más preguntas, pero nos envolvimos muy largo en unas respuestas. Pero creo que era necesario porque estaba bueno el tema. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Muchas bendiciones. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, yo le invito a que se suscriba para que nos apoye, nos ayude a poder llegar a más personas. Muchas personas que están ahí, si quieren bendecir, colaborar, sembrar una semilla para el próximo libro que vamos a sacar, también puede comunicarse con nosotros el número que aparece en pantalla, también puede hacerlo al correo que aparece en pantalla y así vamos a estar. Y también puede comunicarse con nosotros ese número o ese correo para cualquier petición de oración, cualquier necesidad que nosotros podamos ayudarlo o en oración, también lo vamos a hacer. Así que muchas bendiciones. Nos despedimos de ustedes. Les damos gracias por conectarse con nosotros. Sus preguntas. Ok. Sus preguntas que no fueron respondidas. La vamos a responder en otro momento. Así que antes de despedirnos, quiero mostrarles un video de nuestro libro que ya lanzamos para que los que no lo han adquirido lo puedan adquirir. Dios te bendiga. Estamos emocionados de anunciar el libro del evangelista David Rodríguez, titulado Conviértete en lo que Dios quiere que seas. No te pierdas esta única oportunidad de recibir enseñanzas poderosas y descubrir el increíble plan que Dios tiene para tu vida. En nuestro libro, Conviértete en lo que Dios quiere que seas, encontrarás enseñanzas poderosas y testimonios inspiradores que te motivarán a dar lo mejor a ti. No te conformes con menos. Dios tiene cosas grandes para ti. Haz un esfuerzo y sumérgete en la lectura de este libro transformador. Tu vida nunca volverá a ser la misma. Bendiciones. Así que ese es nuestro libro que hemos ya lanzado, pero vamos a orarle a Dios porque ya tenemos como meta que para marzos, para finales de marzo, poder lanzar nuestro próximo libro. Así que nos apoyen en oración. También los que quieran apoyarnos con una semilla para poder mandar a imprimir los libros, también se los vamos a recibir. Y la persona que nos apoye con los libros, le vamos a tomar los datos, la dirección y todo lo demás para cuando el libro ya esté impreso, poder enviarle un libro a su casa gratis. Por eso, por ese aporte. Amén, amor. Vamos a despedirnos de estas personas. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias por conectarse el día de hoy. Esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para sus vidas. Les agradecemos a todos los que participaron y nos hicieron muy buenas preguntas. Dios le bendiga mucho a la pastora Dalesca y a su esposo que están allá en Miami. Muchas bendiciones, pastora. Amén, sigue, sigue. Amén, amén. Y bueno, sé que no pudimos tocar todas las preguntas. Sí fueron varias, pero nos estaremos conectando muy pronto. Y así terminamos de hacer las respuestas a sus preguntas. También si tienen preguntas, pueden hacerlas en los comentarios de este video. Para así tenerlos para la próxima, podemos empezar con esas preguntas y luego tomarlas de él en vivo. Amén. Amén, amén. Así que muchas bendiciones. Muchas gracias. Que Dios se los bendiga grandemente. Cualquier otra pregunta con respecto a lo de los libros o cualquier cosa, ahí nos la pueden dejar en los comentarios. Muchas bendiciones y nos vemos a la próxima. Bendiciones. Amén. 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 Gracias.